¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena Tan llenos de amor Y el sol brilla en lo infinito Y el mundo es tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Lo que yo quiero es que me dé tu amor Que me da la vida, que me da calor ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena Tan llenos de amor El sol brilla en lo infinito Y el mundo es tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Lo que yo quiero es que me dé tu amor Que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en un cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Lo que yo quiero es que me dé tu amor Que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en un cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Lo que yo quiero es que me dé tu amor Que me da la vida, que me da calor ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Lo que yo quiero es que me dé tu amor Que me da la vida, que me da calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!